Este viernes 23 de octubre, desde las 19 horas, en la Biblioteca Pública se desarrolló un encuentro de payadores y escritores latinoamericanos con la presentación de los libros Décimas en Chile y Perú del escritor César Huapaya Amayo y Honorio Rivera Moctezuma. Una vez más nos sentimos orgullosos, orgullosas como funcionarios de la Biblioteca Pública Municipal. Tenemos un encuentro hoy día de payistas, de cantores de décimas. Y qué mejor que nuestros invitados internacionales. Está don César Huapaya, que él es investigador y es su maestro, don Lázaro Salgado, nuestro primer poeta popular que tuvimos acá en San Vicente. Él estudió, estudió su obra y vienen también decimistas mexicanos, vienen a presentar y a lanzar libros de la décima en Chile y Perú. La poesía une, no tiene fronteras y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Unir Latinoamérica con las décimas. Las tradiciones no han muerto y qué mejor que las décimas y la poesía popular presenta en nuestra comuna. Tendré una charla acerca de la décima en nuestra tierra, donde hay una gran similitud con la décima chilena, la décima peruana. También haré entrega a la biblioteca de dos ejemplares que parecen interesantes en cuanto a que este libro de la copla real en Castilla, del cancionero del siglo XV, nos da los antecedentes de la décima desde esas épocas. Sale un testimonio, un estudio muy interesante, donde realmente va a ser un material muy importante para los jóvenes estudiosos, para los acuciosos investigadores y para los juglares que están trabajando fuertemente en la difusión de la décima. Y lo otro es una antología de mi compilador, una antología de la décima a finales del siglo XX, en la cual pues hay presencia de creadores y creadoras de décimas desde el siglo XVI hasta nuestros días, hasta el siglo XX. Bueno, estoy muy motivado de estar aquí presente, con lo cual pues agradezco a las autoridades su invitación. Agradezco a todos los que de alguna manera están involucrados en este gran trabajo y pues no nos queda más que decirles a ustedes que pues desde México traemos un gran saludo. Doy gracias aquí a la Municipalidad de San Vicente de Tahuataua y a los amigos de Patrimonio de San Vicente de Tahuataua por esta invitación para poder presentar dos libros. Uno es La Décima en Chile y Perú, segunda edición corregida y aumentada, y la otra es Flores de la Décima, Mujeres de Iberoamérica, donde compendio 236 damas de 16 países, tanto de habla portuguesa como castellana, desde el siglo XVI hasta la actualidad. Pero lo central de todo es mi homenaje a Lázaro Ligorio Salgado Aguirre, que nació en el año 1902 en esta ciudad y al que yo considero mi maestro en La Décima. Así que estoy muy contento de estar en San Vicente de Tahuataua y bueno, para conocer el pueblo donde nació mi maestro y ahora estoy más todavía porque está Santiago Varas, está Aida Correa y otros poetas populares más. Gracias.